¡Buenas noches, Juanjo! Yo lo que no entiendo, lo que no había visto es que hay una señorita sentada allí que dijo algo que no es verdad, que dijo que los artistas no habían cobrado y que la única que cobró es Rosario Moedano. ¿Quieres aclararlo tú? Sí, sí, claro, claro. Yo, fíjate, es más, me he llamado a producción, les he dicho que por favor me dieran el teléfono de ella, que yo se lo podía explicar. Por lo mal informada es que a ella os la han informado mal. Entonces, no me han mandado el teléfono, no me han mandado el teléfono. Se llama Laura Lobo. Sí, sí. Baja el volumen de la tele, Ademador, porque se te escucha demasiado alto la tele. Ya lo he apagado. Vale, vale, genial. Laura Lobo y ya yo me enteraré, ya yo averiguaré para mandarle un WhatsApp o contarle lo que sea. Que lo oficia por lo de siempre, Juanjo. Ellos que saben, pero sí, vamos a ver. Si es que aquí es lo de siempre. Aquí es que picotea todo el mundo, todo el mundo se cree que... Y cuando están diciendo esto de que si los artistas que fueron con no cobraron y que no... No, 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 no. No cobró nadie. Ahí lo único que se le pagaron fueron gastos. Se hizo un apartado para gastos. Entonces había artistas que venían de fuera y tenían un montante de dinero más alto que, por ejemplo, Lolita o Rosario Falete. Falete que venía de Sevilla, pues le pagan el ave y el hotel. Lolita que estaba aquí en Madrid, pues le pagan su vestido y adiós muy buena. El orgullo de Lolita era estar en ese homenaje de Rocío. A Rosario pues igual, por un vestido. Lolita me llamó a mí a los tres o cuatro meses para decirme, oye Amador, ¿qué pasa con el dinero que me tienen que pagar a mí del vestido? Yo ya no tengo ni idea. Tienes que llamar tú, llamar a Fidel o llamar a mi sobrina y pedirle cuentas a ellos. Yo, como tú sabes, yo no tengo nada que ver. O sea, que todos en ese apartado de gastos hubo un desembolso general y total para todos. A Rosario pertenecido 3.000 euros, bueno, eran 500.000 pesetas, y a Lolita 500.000 pesetas. Punto. Punto y prota, no hay más discusión. Es lo que me da pena, que se ha intentado otra vez, se han intentado inyectar mentiras, y una cosa es que lo hagas en una televisión privada, que no interesa a nadie con el tiempo, y otra cosa es hacerlo en la televisión pública, que eso queda registrado y como memoria histórica, ¿no? Y no conviene dar ese relato de Rocío Carrasco que no tiene sentido ninguno. Tú colaboraste, a lo mejor no participaste en la gala ni en cosas, pero también diste tu aportación a la gala. Sí, hombre, no. Yo, es más, yo cuando dije que ya me iba, fue después de que me llamara un directivo de Televisión Española y me dijo, me voy a llamar porque aquí hay un tío que dice que es sobre lo tuyo, y otro de la compañía de discos que dicen que esto, que tú estás también en el proyecto, y no sé cuánto, y digo, mira, atenderlos, atenderlos, por favor, que, bueno, que los atendáis, como si estuviera yo. Pero yo estaba ya con mucho mosqueo, yo estaba ya totalmente quemado. Pero yo lo que hice, pues, claro, yo hice, pues, lo que he hecho siempre, pendiente del camerino, pendiente de los músicos, pendiente del sonido, pendiente de las luces, pendiente de todo, de los tiempos, de los horarios, todo eso, porque ya conté una vez que Televisión Española cuando llega a una hora se van, o sea, se bajan las cámaras, terminan y dejan, aunque sea el artista, cantando, sin, solo. Y todo eso estaba supervisado y visto por mí, que es lo más importante. Ellos, al fin y al cabo, estaban un poco de un camerino a otro, se iban con Chayán un ratito, se iban un ratito con Mónica Naranjo, y después, todo el rato, ya te digo, sentados detrás mía y en un sofá, en un sofá, nada, y no hacían nada, no hacían nada. Lo que te estoy diciendo es lo que es, y eso va a mixta, y eso no me lo puede discutir nadie porque el que me lo discuta es que no tiene ni puta idea, ni sabe nada, y es meter mierda por meter y punto. Mario Genel Yagüe ha estado muy oportuna, escuchando, callando, y cuando tiene que hablar, hablaba. Ella conoció a Rocío Jurado, sabe la verdad de todo. Por ejemplo, a mí me ha parecido increíble que el chico que estaba al lado de esta mujer que dices tú, también viniese con cuentos por Rocío Carrasco, que además es ese chico que dijimos cuando Terelo, no sé si te acordarás, que miraba para ella a Terelo para que la apoyase, ¿no? Hay gente que quiere trabajar en la televisión privada y verá esto como algo temporal y querrán lamer el culo a algunos artistas, pero decir que, oye, que cobró Amador un 20% de lo que cobró Rocío Jurado, como dándolo a entender que es una barbaridad cuando tú eras el manager, y es que es lo que se hace en el mundo del espectáculo. No, como manager, pero es que, vamos a ver, yo como manager cobraba del caché de Rocío lo que ellos habían estipulado con televisión, en el contrato. Ahí me dijeron una cantidad que había que ir al caché y yo cobré el 20% sobre ese caché. Porque tu hermana lo pidió, además. O sea, lo decidió. Hombre, claro. Claro. Es que, lo digo porque, ¿quiénes son estos para juzgar lo que tu hermana ha decidido en vida? No, no, no. Pero es que después de todo eso, después de todo eso, hubo una reunión donde estaba mi hermana Gloria, José Antonio, mi hermana Rocío, Rocío Carrasco, Ros, estaba y yo. Y entonces, cerramos en que, aparte del caché, todo lo que se hiciera de venta de discos, durante cinco años, ¿eh? De venta de discos, de ese disco, porque se hizo un disco y el vídeo, o sea, el vídeo, o sea, el especial, cada vez que se pasaba la venta de discos y la mensajería, los mensajes que se mandaban entonces, en aquella época, y se cobraban unos dineros. Y entonces, de todo ese cómputo, yo tenía que tener también un 20%. Liquidación que nunca me hicieron, ni liquidación que nunca yo vi. Y que tú pediste más de una ocasión a tu sobrina y que no hizo ni caso. Ni caso, ni caso, ni caso, ni caso, ni caso. Ya ahí, a partir de entonces, ya empezamos a bajar la comunicación. Lo último fue, o sea, después de ahí vino, seguidamente, lo del pozo. Que lo del pozo dicen que estaba más que justificado, que era de Pedro Carrasco, que no sé qué. Y yo pensando, ¿y quién más da de quién era? Si había un contato oral o no, había. Que es que fue un feo a la familia, no solamente a ti. Fue un desprecio, ¿no? Premiar a los vecinos antes que a la familia. Un feo muy grande porque, además, hombre, y si fuera así, si fuera así, pues ella lo primero que tenía que haber hecho es a mi hermana Gloria y a mí, que éramos los dueños ya de la finca, decirnos que quería vender aquello porque, yo qué sé, porque necesitaba un dinerito o lo que fuera. Y éramos los primeros de la lista que podíamos pujar en cualquier caso. Pero, ¿qué va? Si yo me enteré ya del pozo, lo había vendido un mes o un mes y medio. Y sin enterarnos nadie. Que me está preguntando Amador, digo Amador, Notorious, perdón, que te preguntemos si sabes cuánto se llevó Fidel Albiac por esta gala. No, no sé la cantidad. Claro, ellos manejaban todo, ellos se quedaron con lo que quisieron. En Telecinco dijeron que no ganaron nada. Y claro, por amor al aire, tampoco se hace esto. Pero bueno, también dicen que no cobraron nada por el documental, que cobraron algo simbólico. No, no, no. Ahí estaban tres. Estaba mi sobrina Rocío, estaba Fidel y estaba Raúl López, que era de la compañía de discos. Entre ellos tres hicieron el botín. El botín lo repartirían ya de qué forma, no lo sé, la verdad. Y no es que yo, si yo terminó esa gala, esa gala terminó, y yo me fui para mi casa arqueado. Pero arqueado. Incluso cuando mi hermana me pidió de rodillas llorando, quédate, que lo tienes que hacer tú. Es que lo tienes que hacer tú, Amador. Es que cómo mi hermana, al cabo de tantos años, va a dejar que... Ah, por cierto, no es la última gala de Rocío Jurado. No es la última. Porque eso es un especial. Luego, en Navidades, sí se hizo un programa de Navidades con Rocío. Está claro. Y ese sí es el último. Vale. Es que siempre está la cosa esa de que fue la despedida de ella. Pero la gala de Navidad, ¿que fue una gala de ella o fue la noche vieja? Pues, una noche vieja, pero un poco especial. Ella cantaba más cosas, más filmas, hacía cosas en directo también. O sea que... ¿Y esa quién la llevó, tú o Fidel? No, 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 no. Eso lo hice yo. Claro, es que por eso intentan que no se sepa, Amador. Porque eso rompe el relato de que ella quería convertir en una estrella de los managers o de organizaciones musicales a Fidel. No van a decir eso nunca. Está muy bien que lo digas porque eso no se cuenta nunca en la televisión. Nunca lo hemos escuchado. En la televisión cuentan lo que... Y ahora la televisión española, pues, de las que están ahí también, que están un poco dando jabones por hacer la pelota. Pero como ella va a ir ahora al concurso este, pues, para regar la plaza, como dicen en el largo taurino. Vamos a regar la plaza para que ella entre más confiada y mejor. A mí los lameculistas me caen muy mal. Esta gente que tienes que lamer y lamer y lamer para ver si me encuentra otro trabajo. Porque es que al final parece que están pidiendo trabajo en otra cadena. Te lo digo en serio. Yo, esa colaboradora y ese señor, cuando los he escuchado hablar, me ha parecido patético, ¿no? Por ejemplo, Yahweh, si tiene que decir sí, lo dice. Si tiene que decir que no, lo dice. Da igual la cadena, da igual el medio. Ella dice la verdad. Claro, por eso yo... Bueno, yo te llamé a ti porque yo sé que yo, en el momento en que entro en un programa de televisión, salta la liebre. Saben que yo no me callo y porque como saben que yo, ante lo que yo digo, no se puede rebatir nada de lo que tenga que ver con la carrera de Rocío Jurado. Bueno, y cualquiera que opina sobre la carrera de Rocío Jurado y no la haya conocido, está pegando patas de ciego. Está pegando patas de ciego. Escucha una cosa, lo dicen, no saben desarrollarlo. Te quedan así como... Entonces, desde luego, yo cuando te lo dije a ti es porque digo, verá, ya hay más, Juanjo. Yo voy a decirle esto, que por lo menos para que tú lo supieses, y tú me dijiste, tú me dijiste, y dices, Aldo, joder, Amador, que está bien que entré. Y entonces entré, entré por ese consejo tuyo, pero yo sabía, yo sabía que el entrar yo iba otra vez a levantar muchas pullas. Pero escúchame una cosa, lo que se había dicho, las mentiras que se habían dicho a esta mujer y el de al lado, que son mentiras del documental de Rocío, si no llegas a entrar tú y decir tu verdad, nadie lo hubiese dicho. Pero como mucho Mareugenia Yahweh, que te defendió también, que por eso le están poniendo a caldo, que me parece lamentable, ¿no? Yo, ojalá más profesionales como Mareugenia, que no se venden a los demás y que no tienen miedo a decir la verdad. Y yo lo que no entiendo es que la gente hable de lo que dice Rocío Carrasco sin contrastar si eso es verdad. Porque eso lo único que demuestra es que no está siendo profesional. O sea, ¿dónde están las pruebas de que Rosario Moedano cobró? Porque lo que se enseñó el documental no era ninguna prueba. Y recordad que cuando Rosa Benito incluso dijo que las facturas eran falsas, dijeron que le iban a denunciar. ¿Por qué no la denunciaron? Eso digo yo, eso es lo que ha pasado. No, han denunciado, Amador, porque eso tendrían que demostrar más cosas y a lo mejor no conviene. ¿Entiendes? Sí, decían que eran facturas falsas, que seguro que eran. Estaban mal hechas, decían. A lo mejor es porque era televisión española y no querían meterse en ese tinglao. Pero bueno, a lo que voy es que María Eugenia me mandó un mensaje después diciéndome que muy bien. Y entonces yo he estado con ella hablando un rato porque a ella se quedó un poco extrañado del pozo, lo del pozo que es, lo del pozo que es. Y le contaba lo del pozo y claro, se ponen las manos en la cabeza. Porque yo no, como yo no pretendo ni más ambición de nada, yo estoy ya retirado totalmente. Saben que yo, si hace tantos años contaba las cosas que contaba, pues lo vuelvo a contar igual porque de ahí no me cambia nadie. Porque es la única verdad, es la única verdad. No te cambia la postura porque siempre has dicho lo mismo. Y además ha sido muy elegante cuando has dicho que ya pasó el tiempo de paces, que ya no... No, hombre, que yo estoy cansado y harto de todos estos cabrones, de verdad, de todo, de todo, de todo, de todo. No te enfades, pero es verdad que es normal que estés así. Yo lo que creo es que no sé a qué fin han hablado de la gala, ¿vale? Que han pasado 18 años, pero bueno, han pasado 17 y 16 y nadie se acordaba porque en los 18 no acabo de entenderlo. ¿Qué día en los fusios? Porque entre los fusios habrá notarios, habrán enfermeras, habrán gente con profesión, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora que piensen un poco si alguien se mete de por medio y te está girando el trabajo bajo cuerda? ¿Cómo le sentarían? ¿Cómo le sentarían que mi hermana, que mi sobrina, cogiera a la madre a escondía mía y hablara con ella y con Fidel y con este Raúl, que al fin y al cabo lo que estaban era amenazándola? Y al fin y al cabo lo que estaban era el que tenía amenazado a Rocío era Fidel. Bueno, tampoco, yo te entiendo, pero no hables en esos términos porque luego ya sabes que se quiere malinterpretar, ¿no? Pero tú estás diciendo que no le quedaba a otro a Rocío que hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Eso queda para los alazones y punto. Entonces Rocío, pues bueno, fue tonta, fue tonta y cuando ya me cuenta a mí, pues pensando en que yo lo sabía, en que yo lo sabía, que yo estaba enterado. Y yo digo, yo de eso no estoy enterado de nada. No me digas tú a mí que esto están haciendo esta gente. Y dices, sí, Amador, pero tú no lo sabes. Digo, yo no tengo ni idea de nada de eso. Y claro, que se ponga alguien en mi lugar, que se ponga alguien en trabajar durante 40 años a la de ella, luchando y ahora vengan unos ineptos, ineptos, vaya palabra, que se metan por medio para quererte quitar trabajo y pisarte y dejarte malamente, hombre, y llevarse el dinero. Con uno que conoció en el gimnasio y que, por supuesto, si no te dio la parte de los discos, fue porque él era de la discográfica y quería los beneficios para él, entiendo. Pero bueno, a mí me da mucha pena lo que me decías de Rocío Jurado, que era como que iba dos pasos por detrás de todo lo que estaba pasando y no se estaba enterando. Y además ellos dijeron que fue, que es otra mentira, porque lo has dicho tú, que todo era para pagar la operación y la intervención y todo esto, y tú has dejado claro que no era verdad eso, que fue porque querían exprimir el limón, ¿no? Y lo fuerte de que cuando se termina el especial yo me voy con mi hermana durante 15 días al estudio, ellos solos, para arreglar alguna cosita de la mezcla de la voz de ella o de quien fuera, o de Malú o de algo, los dos, ellos no aparecieron en ningún momento, ninguno, y Rocío con los dolores, con los dolores del cáncer que fue ya cuando se tuvo que ir a Houston corriendo para hacerse la última operación que ya de ahí, donde ya se sentenció. Eso no le duele a nadie, aguantar el invierno y a recoger yo a mi hermana, irme al estudio, a la sierra, con los fríos, y meternos en el estudio los dos con el técnico y pásame esta canción y pásame, y con dolores, y con dolores, y ellos no aparecen y apuntarse todos los tantos ellos, venga, hombre, venga, hombre, son malas entrañas, son malas entrañas, tío. Nada, pero hay que pasar página porque si no vivimos en estas penas todos los días y es verdad que a veces parece que es lo que quieren, ¿no? Que estés reviviendo estos episodios tan tristes. Si yo no, mira, yo no voy a hablar ya más de esto, yo solamente hablo, te lo dije antes, yo nada más y con Juanjo, punto. Pero bueno, yo creo que fue necesario que entraras, que contaras tu verdad, que el público no se olvide de ti, porque aparte de que se quiera reescribir la historia, parece que se quiere cancelar a muchas personas que han estado alrededor de Rocío Jurado, y menos mal que está tu familia enseñando los extractos de sus entrevistas en Revistas del Corazón, donde habla maravillas de ti, donde habla de sus sentimientos, porque siempre intentan decir que iba a volver con Pedro Carrasco, que se quería, cuando hay declaraciones de ella, hasta en vídeo, en televisión. Diciendo que no se arrepiente de haberse separado y que su verdadero amor es Ortega Cano. Todo esto tenemos que estar todos los días en bucle, desmintiéndolo, porque toda la vida va a estar, parece ser, hasta que se muere esa mujer diciendo lo contrario. Y claro, ¿quién defiende la verdadera voluntad de Rocío Jurado? Yo, por mi parte, prefiero que no me llamen ninguno. ¿Ninguno? Porque claro, está claro y demostrado que cuando he hablado y he contado las cosas, y la verdad de toda mi vida, de todas estas cosas, después siguen igual. Ahí está otra vez, ahí está otra vez. Otra vez ahora que viene a sacar ahora, otra vez esto, y un homenaje, otra vez a Rocío Jurado, y otra vez... Pero hombre, si después los que parecemos somos nosotros, estamos callados todos como las cuatro letras. Pero bueno, yo prefiero que ni me llamen. Lo que sí te digo, Amador, que intentan ir de triunfantes, estos que han provocado todos estos documentales, y que no hay que olvidar que todos los que han trabajado en esa fábrica de la tele, que fueron los que provocaron esto, están en la calle o están en un trabajo inferior. Y que tu sobrina va a hacer pasteles porque no tiene de dónde caerse. O sea que el tiempo ha puesto cada uno en su sitio, podrán maquillar, podrán decir... Yo creo que la gente siempre va a recordar a Amador como el manager de Rocío Jurado y la persona que ha estado con ella todas esas décadas. Está el archivo desde el nodo hasta la actualidad de tu trabajo con ella, y eso no lo puede borrar por más que quiera. No lo va a poder hacer nunca. Yo me quedo y además que tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila. Ahora, el tiempo todavía no ha puesto a esa... A la Carrasco todavía no le ha puesto el tiempo en su sitio, ¿eh? Que la pondrá. Y la caída va a hacer... Ojo, es para, para tirarte desde el faro de Chileno para abajo. A ver que estemos todos para verlo, porque se supone que Antonio David va a iniciar las demandas, o ya ha iniciado algunas, y hay mucha curiosidad de saber si va a denunciar a Rocío Carrasco. Que la suerte que va a tener es que sus hijos no quieren movidas, pero yo creo que si se establecieran denuncias, se abriría aquí una buena jurisprudencia de que no se puede difamar de una manera gratuita en la televisión constantemente en el tiempo durante más de dos años con un tema tan importante como es la violencia de género, cuando ningún juez le ha dado la razón. Igual que también hay que no olvidar nunca el por qué Rocío Carrasco tiene tan mala prensa, ¿no? Y es cómo no quitar las cosas con sus hijos y cómo intenta justificarse, ¿no? Hay cosas que son injustificables. El trato de la familia también. Tú puedes no tener buena relación con la familia, pero lo que no se puede hacer es pisotear durante tantos años de una manera tan despreciable y, sobre todo, intentar recrear la historia de tu madre por interés. Y eso no se puede. Por cierto, Amador, yo no sabía una cosa que escuche en Lazos de Sangre y que me he acordado ahora. Las giras de Rocío Jurado eran de más de seis meses, por ejemplo, en América Latina. No eran de unas semanas, no? Eran muy largas en el tiempo, ¿no? Había años que estábamos a lo mejor dos meses y medio, pero también las hemos tenido de seis meses y claro, claro. Lo digo para entender este resquemor que tiene esta mujer, que yo sigo pensando que es odio al trabajo de su madre. Yo es que quiero verlo así porque cada vez que dice que se emociona, yo lo veo tan artificial. Yo veo que es la mítica hija que no iba a los conciertos porque odiaba el trabajo de su madre. Yo lo que creo es mi sentimiento de opinión. Y que no ha perdonado a su madre que lo dejara tanto tiempo. Porque ese dato lo soltó ella en Lazos de Sangre. Se le escapó. Y eso habló como desde el resquemor. Cuando no se quiere lo que ha parido, no quieres a nadie. No quieres a nadie. Te das cuenta que todo al final ha sido todo una rebeldía, tendría tanto un nombre, rebeldía, envidias, mal rollo continuo. Y es lo que está chiquilla pues cuando ha visto ya que podía mentir a toda la audiencia, a España entera y a medio mundo contando una... Sigue Richard Guérez, sigue, más, más, más. Los documentales de esto, pues dirás, pues ahora que el que venga a traquejaré, y lo que no sabe ella, que a nosotros no nos ha destruido, aunque lo ha intentado, pero que se acuerde de que tiene dos hijos que son muy jóvenes, muy jóvenes. Y tiene, por lo menos, oye, si ya está mosquea con Rocío Flores, que también está mosquea con David Flores. Es que ahí se le cae el guión mucho. Si lo piensas bien, es donde se le ha caído siempre el guión y no sabe por dónde salir con ese tema. No he pensado, pero... Lo que yo no quiero es que otra vez que me pregunten más tonterías de esta porque ya estoy cansado, cansado de dar explicaciones y de hablarlo todo. Bueno, a ver, te trataron bien y te escucharon, que eso también se agradece, porque en Telecinco sabes que eso no ocurría. Pero lo que sí te digo también, que a lo mejor tienes razón en una cosa, que si entras, que sean en programas donde se haga un homenaje a la memoria de tu hermana y punto. No que estén ahí con sensacionalismos de los temas de siempre y encima de los temas pro Rocío, que son cuestiones que se ha inventado ella y que... O sea, volver a decir que si Rosario fue la única que cobró en la gala me pareció un paso hacia atrás. O sea, igual que hablamos de que no se puede ir atrás en la violencia de género real y todo esto, lo que no se puede ir atrás en los relatos falsos que quedaron desmontados cuando el documental se emitió y que se vio que era mentira. Rosario Moedano solo cobró un vestido. Es una vergüenza. Y con gente que... Coño, que sepan qué hablar y que hayan conocido y que hayan visto y que si tú dices algo y te digan no, Amador, en esa fecha no fue. Fue en esta otra. Y digo, ah, pues, ¿verdad? Pero en ese plan. En ese plan. Pero ahora hay meter chavales, gente joven que no, que han escuchado a Rocío cuando tenían ya 20 años, por primera vez han escuchado la radio. ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Entonces, bueno, pues así es la situación y eso. Por eso yo no quiero saber nada, Juanjo. Te voy a dar la razón, eh. A ver, de todas maneras te han tratado bien pero yo no había visto el previo. Eso lo vi después y no me ha gustado el previo. La verdad. No me ha gustado. Yo es que me... Ahí me dicen... Fíjate que yo les... A ellos sí les he mentido porque querían llamarme a las 11 de la mañana. Y digo, mira, yo voy a hacerme una analítica al médico y yo... Yo puedo indicármelos encima. Y dice... Bueno, y si te llamamos... ¿A qué hora tú querés? Digo, hombre, yo por lo menos hasta las 12 así no voy a terminar porque... Dice, bueno, te llamamos a las 12, Amador. Bueno, pues ya me pillaron. A las 12, perfecto. Pero que... Que no, que no, que no. Que no quiero. Y dice Cantizano, te queremos traer un día... Lo ha dicho, lo ha dicho. Yo no voy más, hombre. Yo no voy más a ningún sitio. De verdad que no voy, tío. Que no me merece la pena. Que yo después lo paso muy mal. Pero Cantizano y Yagüe lo han dicho de corazón, eh. También hay que decirlo. Pero es verdad que... Ahí ha habido dos personajes que han olido a Fuxio que tiran para atrás y que se nota que quieren. Oye, que a ver si les da trabajo la otra. Porque es que si no, no me explico. No me explico que se digan tantas andeces sin saber. Pero si es que gente buena hay todavía. Y en un programa de estos entran dos que son buenos pero después ponen otros cinco que no tienen ni puta idea y están mal informados y van a ver... Y van a deshuellos para despuntar. Van a deshuellos para ser protagonistas. Y entonces ya... Amador ha bajado los brazos en ese aspecto. En ese aspecto yo ya no quiero más pelear. Pues ya está. No. Que Amador, que no te quiero tampoco... Yo de verdad que mandarte un abrazo enorme. Hay un vídeo por ahí que me ha dicho Cris que no me ha llegado. No sé por qué. Dicen que hay que descargarlo. Ya lo ponemos mañana. Y eso. Y que te mando un abrazo enorme. De verdad. Cris huérvelo con todos los teléfonos. Todos los teléfonos. Ayer cuando empezamos a ver aquí para ver si lo veíamos en la televisión. Nada. Ahí uno... Lo tocó todas las teclas me lo descuadripejó todo y no, al final no lo vimos. Y... Y nada, pero bueno... Yo... Hubiese preferido hacerlo... Bueno... Va a gustar, va a gustar. Venga. Vale, vale. No digo nada. Que abrazo enorme, Amador. Y cuídate, de verdad. Un beso enorme. A todas las panas y felicidades. Felices fiestas, Amador. Bueno, pues... Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Mañana más. Empezamos tempranito de madrugada. Estad atentos. Comentad, opinad... Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en EscaleraJonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!